¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, te digo una sola cosa, que sea tú y yo un mano a mano que no se meta nadie. O sea, que esa lucha gane el mejor. Te guste o no, te guste. Señores, si así lo quieren ustedes, la empresa lo avala. Bien, 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 bien. Momento, señor Rodán. Usted dice que lo avala, pero hay algo más. Y que a ti no se te olvide, y a todos ustedes. Que aquí, en esta casa, y con mi gente, se me respeta. ¡Bagner! 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 Lucharán a ganar una caída. Como dirían los viejos elegidos. Hay que morirse ahora que están enterrando gratis. ¡Ay, ay, ay! ¡No tires aquí la basura, por favor! ¡Por favor, respeta, Silver King! Rivero, ya no es tu brother, ¿verdad? ¡Ya no es tu brother! Oye, doctor, se quiso venir a robar el finísimo collar, esta cruz. En depósito, me ha dejado, Teddy Hart, ¿no? En depósito, en empeño. Él tiene, él tiene valores allá en el Imperio del Sol, la siento en Tokio, en el Japón, en Indonesia, en el archipiélago más grande del mundo. De manera, Rivera, que es increíble, mano, es increíble. Le invirtió en el tren bola. Ese, ese a Baratija. Baratija. A ver, sopéselo. Oye, sí pesa, ¿eh? Ah, ¿verdad? También el vidrio pesa, espérame. Tú cállate. ¡Catenene! Bueno, pues aquí están estos hombres. Que ¿quién los detiene? ¿Quién los detiene? Han llegado y tienen un sitio especial, doctor. Oye, el Catenene era un personaje español, ¿no? Ay, no recuerdo, ¿no? Era en un programa cómico. Sí, de España. Cómico, musical. Sí, que decía Catenene. Ajá, era una, este, una mujer que traía su pollito. No, era un cuate. Era un cuate. Sí, bueno, pues, pues no tan cuate, aquí se ve. Wagner. Bueno, por lo menos en la televisión salía vestido de mujer. ¿Quién lo tiró? El solito se cayó. ¡Gármense cómo el solito se cayó, por Dios! Por Dios, parece que están en la sexta de la canción de Policía. Ahí, vámonos al tete, a tete. Saca la casta, Silver King. Ahora, el que era tu brother, el Rivera, te volteó la espalda. Sí, él, el Rivera, por Dios. Yo no le volteé la espalda, él volteó, Bandos. Yo sigo siendo rudo. Él ya no. Ahora es Wagner maniaco. Causa que usted defiende y que yo respeto. Aunque sea mala. Bueno, fíjate nada más, viene una niña. Saludos a la familia segura para Marifer, Kevin, Lupita, de parte de su prima Jocelyn. Feliz cumpleaños, José Luis Fernández, segura de su sobrino. ¡Ay, qué bonito recado! ¡Qué bonito recado! No había otro más, más cortito.